Habrá ese visto abuso pues, es como que yo le diera órdenes al gobierno de Colombia Santos Atención Santos, Fir Al hombro Santos Deja de privatizar la educación Págale bien a los maestros Aumenta el sueldo de los empleados públicos Aumenta el salario mínimo Invierte en salud Invierte en educación pública Deja de reprimir a los campesinos Deja de matar a los dirigentes sociales Santos, te lo ordeno desde aquí ¿Qué les parece? ¿Así puede existir un mundo? No Él, lamentablemente, es el presidente de Colombia y él manda allá Y nosotros nunca nos hemos metido en la situación interna de Colombia Lo único que hemos hecho es ayudar a la paz Pero ustedes saben que Santos es como el chiste de el cuento del alacrán, ¿eh? Con el sapito ¿Ah? ¿Ustedes saben el cuento del alacrán y el sapo? Sí Estaba lloviendo, como va a empezar a llover aquí Y había un río crecido No, perdón Había un incendio Y había un río grandísimo crecido Y se estaba quemando la parte de la montaña por aquí Y viene un sapo corriendo para salvarse el incendio Y ya va entrando al agua y escucha la voz Una voz Sapito, ayúdame No me dejas que muera Me voy a quemar Yo no sé nadar Y voltea Cuando se da cuenta, un alacrán Un alacrán Sapito, ayúdame Y voltea a ver Tanto le insistió Y le dijo Bueno No me vas a picar Lo juro No te voy a picar Bueno, alacrán Móntate ahí en el lomo Y viene el sapito Y se lanza al río Y ese río Lo que estaba era candela Queda el fuego atrás Y cuando van llegando a la orilla El sapito ya empieza a caminar la orilla ¡Pum! Le clava el aguijón venenoso aquí En la espalda Al sapito Y el sapito pega un grito ¡Ay! Alacrán, ¿por qué lo hiciste? Tú prometiste que no lo ibas a hacer Y el alacrán le dice Perdóname, sapito Esa es mi naturaleza Así es santo Así es santo Un alacrán Le clavó El primer aguijón Se lo clavó a su padre político Álvaro Uribe Vélez Y después pretendió Clavarnos el aguijón Lo ayudamos a hacer la paz A firmar los acuerdos Pasamos ríos, montañas Para hacerlo Y después él nos paga Con intervencionismo Con provocaciones Así es él Pero la gente que es así Y se mete con nosotros Se seca, compadre Se secará Repudiemos el intervencionismo Rechacemos el intervencionismo Con toda la fuerza de nuestra alma Llamo a la unión nacional A la unión de todos los venezolanos y venezolanas Para defender nuestra independencia Nuestra soberanía Para defender nuestra dignidad Nuestra autodeterminación Como la defendimos hace una semana Con votos Con movilización Con conciencia No puede haber un solo venezolano Que esté de acuerdo Que Santos pretenda gobernar Venezuela Palabra cierta Mira Ahí sonó Pobre sapito ¿Qué es eso? ¿Ah? Ah, mira Entonces, ¿dónde sacó esto? El constituyente Esto lo manda el general Salazar Mira esto ¿Por qué la derecha Le clava al pueblo Su aguijón venenoso? Porque es su naturaleza Allí está ¿Qué es eso?